La Barca de Calderón Chantajistas Por William Calderón Chantajistas Ocho meses lleva el actual gobierno Impera el caos, el desorden, la falta de transparencia, eficacia y eficiencia No estaban preparados técnicamente ni profesionalmente para gobernar Ni mucho menos para avanzar hacia un futuro mejor Donde se respete la ley La propiedad privada Se avanza en ciencias, investigación Y creación de herramientas para la productividad y el empleo San Andrés aislado Ni una sola gestión a cargo de los ministerios operativos se ha visto en los territorios Por malas decisiones del esposo de Carmen Larrazábal Dejaron a San Andrés aislada Pérdidas en el sector turístico y de comercio que llegaron a los 45 mil millones de pesos Los puentes se caen El país está incomunicado en vastos segmentos Buenaventura bloqueada Ayer amaneció bloqueada por la comunidad la vida que lleva a Buenaventura Con las consecuencias funestas que para la importación y exportación de productos ese hecho conlleva Acompañados de no haber contratado al ministro Reyes El dragado a 15 metros de profundidad en la entrada al puerto Las renuncias Para que aprueben la pretendida reforma a la salud Chantajearon a los partidos pidiéndoles las renuncias a los viceministros del liberalismo, conservatismo y de la U Algunos representantes como Luis Eduardo Díaz Mateus señalaron que no se van a dejar chantajear por el gobierno que utiliza dentro del pretendido cambio Todas las formas de lucha y métodos a la mejor usanza de Gidis y Teodolindo Vargas Lleras, jefe de la oposición El jefe de la oposición Germán Vargas Lleras ha dicho que están feriando los votos en la comisión séptima por cupos indicativos en el DNP En fío previsora y en posiciones regionales del entramado estatista que están construyendo para acabar con el aseguramiento en salud de los colombianos Y la posibilidad de escoger ante quien acuden cuando padezcan alguna afección Árvaro Leiva, el idiota útil, como si lo anterior fuera poco Obligaron a salir del país a Juan Guaidó bajo la premisa de que si no lo hacía yéndose para Miami Ponían en riesgo la vida de su esposa e hijas Que esto lo haga Petro no debemos extrañarnos Pero que el instrumento para esta maniobra hacia Árvaro Leiva nos produce una gran tristeza al saber Hasta donde puede llegar la ideologización por encima de los valores cristianos que recibió su padre Jorge Leiva Urdaneta Instrumentos de lucha Son dos los instrumentos que hasta ahora muestra el gobierno como armas contra sus supositores Además de la calumnia de las bodegas petristas, una especie de policía política Como la articulada desde la oficina de transparencia contra Alejandro Gaviria Por la solicitud del listado de empleados de las cajas de compensación familiar Realizada estas entidades por el superintendente de ramo para muy seguramente proceder en el afoderamiento de dichas entidades Exigiéndoles a quienes son sus directivos una barrida burocrática para aplicar los gobernistas en la nómina Algo huele mal Dos escándalos en la contratación del Ministerio de Defensa han salido a la luz pública El posible sobreprecio de 17 millones de dólares en la compra de 55 vehículos tipo tanques 8x8 Cuyo valor fue acordado en alrededor de 305 millones de dólares También se habla mucho de la adquisición de plataformas antimisiles que fueron inicialmente concertadas con Francia No Marquez, pero que terminaron en manos de Israel Que se investigue, pide Velázquez Nos están matando No cesan los homicidios perpetrados contra líderes sociales Ya dan 35 en este año El boleteo y la extorsión no cesan En Cali hubo este fin de semana 11 muertos en dos días Tampoco desaparecen los intentos violentos de O a la ocupación propiedad privada en los ingenios azucareros del norte del Cauca Riopayla Castilla ha dicho que de persistir los ataques contra sus empleados Tendrá que tomar medidas que afectarán el empleo Alpina cerró su planta del norte del Cauca Perdiéndose 218 empleos Millares de litros de leche del Cauca y Nariño Creando desabastecimiento de mantequilla y productos derivados en Cali Y su área metropolitana Solo sobrevivirá en Caloto el procesamiento de jugos El plan de desarrollo Ya lo dijo el fiscal Francisco Barbosa Delgado Se pretende por este camino contratación libre hasta por 165 millones de pesos Igualmente, sin los requisitos establecidos en el SECOP Podrán hacerse acuerdos contractuales con indígenas Afrodescendientes y juntas comunales Todo a dedo Por otro lado, se institucionaliza la Guardia Campesina y Cimarrona Creando junto a la Guardia Indígena un nuevo ejército o milicias petristas como sucede en Venezuela Mandados de Maduro Las reuniones del Palacio de San Carlos para que el mandado a Maduro quede bien hecho Debe terminar con el siguiente pronunciamiento Que los Estados Unidos descongelen 3.200 millones de dólares a esta dictadura asesina Que se le retira a Maduro el juicio en la Corte Penal Internacional Y que devuelvan de la prisión en Estados Unidos al señor Alex Sá Si de eso se da, habrá lecciones ¡Qué esparpajo! ¡Qué horror! El Partido Conservador Si al Fincho Cepeda le queda algo de conciencia Debería pensar muy bien lo que está haciendo en compañía de Trujillo y sus comilitones Vale la pena servir de bisagra de un régimen comunista Que se quiere imponer en Colombia a cambio de la presidencia de Corjuegos Y de dos viceministros de Infraestructura Acabar con el aseguramiento en salud e imponer un sistema estatista Incluyendo sobanderos, parteras, chamanes y demás Representantes de la medicina central Es válido por cuenta de unos contratos en frío previsora Cupos indicativos en el DNP Y por puestos en la estructura que Corcho con su complicidad están construyendo El Fincho Cepeda estuvo el domingo Terminada la tarde en Cali No le fue bien ¡Qué rechazo total! Hay un rechazo total de las huestas azules a la política entreguista y antidotrinaria de este señor Además, su anfitriona, la directorísima Blanca Cardona Fue acusada de doble militancia El error de Pastrana y los tiempos idios Definitivamente lo peor que ha hecho Andrés Pastrana en su carrera política Fue haber llevado a Freincepe al Senado de la República La primera vez que llegó al recinto que enaltecieron entre otros sus coterráneos Abel Carbonell, Francisco Carbonell González Evaristo Sordis Juliado Eduardo Carbonell Insignales Próspero Carbonell Macausland Clemente Salazar Movilla Rafael Heldén Tiempos idios Seguimos empujando la mareta por un sendero pedregoso Con la esperanza de que el final no sea el abismo Música 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 Música